Noticias más lamentables es el asesinato del alcalde de Teculután junto a sus dos guardaespaldas, que en este caso estamos hablando de dos agentes de la Policía Nacional Civil designados a su seguridad. Acá tenemos detalles antes de entrar a analizar la situación. Justo el día en que el presidente de Guatemala visitó el departamento, ocurrió el baño de sangre. César Augusto Paz Castañeda era el nombre del alcalde de Teculután. Tenía 52 años. Conducía una camioneta acompañado de dos custodios. Los vecinos aseguran que los atacantes iban en un pick-up. Al menos dos hombres fueron los responsables de abrir fuego. Lo hicieron con fusil de asalto. Ninguna persona sobrevivió en la camioneta. En poco tiempo, la policía tomó el control de la situación y se inició con la búsqueda de los responsables, pero hasta el momento, sin resultado. El Ministerio Público encontró 100 casquillos de las armas utilizadas. Los vecinos indicaron que el jefe Edil había sobrevivido a dos ataques, pero no es información oficial. Lo que sí se confirmó es que el alcalde de Teculután había solicitado protección al Ministerio de Gobernación y fueron asignados los agentes Raúl Mauricio Aguilar Tobar y Maynor Maximiliano Mucú Córdoba. Fallecieron. Se cree que no tuvieron tiempo de sacar sus armas para responder el ataque. ¿Quién ordenó el asesinato del alcalde de Teculután, Zacapa? ¿Por qué? ¿Quién lo ejecutó? ¿Por qué disparar tantas veces? ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué hoy el Ministerio Público busca las respuestas? Bueno, definitivamente.